vale pues ya está esta nueva máquina yo creo que esta es de las mejores que he hecho hasta el momento voy a avisar a los chicos a ver si quieren probarla conmigo está seguro que quieren probarla porque es bueno no es nada malo ni nada por el estilo no les voy a encoger y les voy a agrandar les voy a convertir vamos ahora verán lo que les voy a convertir hola chicos que tal y entonces me eliminaron del juego que opinas en serio te han eliminado por eso yo soy propio tuve mala suerte oye pero de que estabais hablando exactamente ah no elias de mis peripecias en un juego perfecto este canal hay que ponerle el reto de la ¿cuál es el reto de likes masi? mira en este primero todo el mundo tiene que suscribir al canal de elias vale y segundo tenemos que llegar al reto de 3000 likes porque si llegamos elias sabes que pasará compañero que va a pasar ya se convertirán en los más perros en el juego que ellos quieran y tienen que dejarle abajo en la caja de comentarios cuál es su juego favorito vale perfecto pues entonces tenéis que suscribiros todo el mundo y tenemos que llegar a 3000 likes para que os convirtáis en los más pros de vuestro juego favorito y vuestro juego favorito lo tenéis que comentar pues en los comentarios evidentemente si no no donde lo van a comentar nacho pues en los comentarios que pueden comentar los comentarios un canal tiene que ser los comentarios del vídeo claro porque no se comenta en la suscripción por ejemplo no pancreas o no tiene sentido claro eso es muy difícil o la pueden pueden comentar en la descripción del vídeo te acuerdas en la descripción del vídeo eso quien lo dijo lo has dicho tú alguna vez si lo he dicho alguna vez bueno chicos hoy os tengo que enseñar creo que es la mejor máquina que esto está hasta el momento que no es una máquina de pelo no es una máquina de lolis no pero llegará llegar a partir máquina antirrayaduras tu máquina ya está ya está pedida y no es broma está pedida de verdad los los materiales que necesito oye se rió de mí quien se ha reído de ti más y no no ha sido por ti porque lo decías más y por nada general a bueno la verdad es que nos vendría bien una máquina de visitas para todo el mundo eso es verdad bueno chicos no pasan nacho no te preocupes no te preocupes la máquina de hoy te va a subir mucho el ánimo a ver tiene dos partes tiene una parte buena y otra parte mala vale bueno una parte mala y después una parte buena ya lo veréis a lo mejor se asusta un poco pero bueno venid por aquí no sé que la parte buena es que es una máquina y la parte mala es que han hecho está cerca de la máquina no tengo perdón es que no sé qué me pasa hoy en la garganta me he despertado pues yo yo creo que me está matando esto de hablar tan agudo a ver cuando hago una máquina también para volver a ser normal a mí es que me gusta tu voz sea cual sea elías muchas gracias también creo que deberías de ser normal elías sí pero bueno es que eso es un poco más complicado porque como la radiación de aquel experimento me dejó así pero bueno aquí tenéis la máquina que os parece esta máquina esta es la máquina para convertirse en PA en pro que os parece como si esta es la máquina definitiva para convertirse en pro a ver en el internet pro me puedo meter me puedo meter me puedo meter por favor me quiero me voy a explicar os tenéis que meter los tres a la vez porque tengo que extraer un poco de vuestra parte de buenos jugadores sabéis como vosotros sois tan pro entonces para eso no hace falta que pancree entre que hay aquí dentro no pancree también es bueno ahí es donde donde se depositará todo no te preocupes mira entrad por ahí entrad por ahí vale así lo ha hecho tu problema con las puertas vale a ver a ver a ver chicos necesito que os quedéis ahí en medio vale va a haber como una especie de perdón que tengo un poquito mal la voz va a haber como una especie de lluvia de moléculas vale como estareis viendo no os preocupéis también se pone tu voz Nacho te esta riendo de mi no me estoy riendo de ti te doy con la llave inglesa os doy con la llave inglesa tu vez es encima que te va a convertir en pro eh no seas tonto vale venga va bueno eh eso vais a que no os pegueis masi que te doy a ti también con la llave inglesa eh pero que te estoy pegando porque te he insultado de lia Nacho que no me imites hombre a ver eso Nacho parad os van a llover varias moléculas vale eso va a extraer vuestra parte buena y después eh con la manzana que hay aquí arriba pues se van a clonar y se van a poner en este cofre vale a lo mejor notáis un pequeño cosquillo pero son nada unos unos segundos vale 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 dale caña dale caña fiera no no sale mal tranquilo lo he probado ya con monos a ver tecleo por aquí un poquito madre mía que mal tengo y la voz vale eh chicos notáis ya el cosquillo si vale pues creo que ya esta chicos ya podeis salir venga en serio ya si bien bien ah es verdad que Nacho no puede salir venga sal no lo dejamos ahi lo dejamos ahi mejor no 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 bien siii venga Nacho ay pero ay ya esta madre mía vale pues aqui esta chicos mira que esta lo podemos madre mía si vale mira por aqui tenemos espada pro necesito que cojais la espada pro y tambien una manzana pro cada uno y despues eh los sujetos de prueba los va a coger Nacho cogelos Nacho vale guardatelos en el inventario tu guardatelos que yo te diré cuando los tienes que poner ajá vale ahora chicos a la de tres nos comemos todas las manzanas vale vale una pancri no tienes la manzana ah si si aqui la tengo vale la de tres una dos y tres nos la comemos vale mira todos los corazones ostras ah que soy mas rapido claro vale chicos pero lo mejor mira no saltéis todavia vale venid conmigo arriba ya veréis porque no podemos saltar madre mía somos ultra mega hiper rapido mira venid por aqui mira por aqui yo voy a ser el primero en saltar mira miradme eh donde esta Nacho donde he ido hola mira eh miradme hola a ver a ver wow si si wow 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 madre mía que se ve ahí toda mi cabeza wow vale chicos lo mejor de esto es que ahora somos tan pros que no nos podemos matar de ningún sitio mira seguidme por aqui vamos a la casa esta del vecino raro que tiene Nacho venid oye tambien es tu vecino idiota bueno si porque de momento no tengo casa que de calles que no le hables asi alias no os preocupéis eh que a veces a lo mejor al flexionar las rodillas parece que os hacéis daño pero realmente no mira subid por aqui si podeis mira por aqui mismo aqui y subimos por aqui mira me ha caio mira seguidme si podeis por aqui yo te he perdido por la montaña rusa wow wow por la montaña del ruso wow por aqui ahora por aqui pero estamos yendo elias mira a subir arriba del todo ya verais mira y ahora subid por aqui por los molinos estos raros a ver wow por aqui creo que cuida compañero nada si no me mato si es que eso es lo chulo de esto vale a ver si puedo subir me he caido tio y yo tambien me cago la eh esa boca niño no aprende eh no aprende vale nooo bueno desde aqui sera suficiente yo creo y ahora mira estáis aqui si aqui estamos intentad saltar lo mas lejos que podais para caer al suelo vale espera que puedo subir más mira así ¿habéis visto? eh que os parece mola son de lo mejor de los mas pros del mundo en cualquier juego es como tiene sudor eh si tiene la verdad es que tiene un poco de vuestras moleculas de sudor del sobaco pero bueno eso es yo que se es el precio que hay que pagar si quieres ser pro Nacho, ¿vale? Es algo que debes entender Bueno, Nacho, ahora lo que vas a hacer ¿Has visto los sujetos de prueba que te he puesto? Eh, sí, los tengo Pues empieza a poner absolutamente todos, ya veréis ¿Nos lo vamos? Sí, sí, es que vamos a acabar con ellos enseguida ¡Acabad, acabad! Son sujetos traídos desde el espacio ¡Joder mío! Ah, por cierto, cuando pegáis Ni siquiera se ve la espada, ¿vale? De lo rápido que pegamos Lo estoy viendo, lo estoy viendo, madre mía Oye, ¿y si le pegamos con la mano? Es como... Sí, sí, pegale con la mano también, prueba Ya verás. Si también los mato Oye, y si sin querer damos a uno de los nuestros, ¿qué pasa? Ahora lo probamos, no os preocupéis Pero que no pasa nada Oye, pero... Venga, acabad, acabad con ellos Madre mía. Oye, pero ¿no vamos como muy rápidos? Claro. Vamos ¿Cómo vais por ahí? ¿Qué os pasa? Es como si tuviéramos poderes Aumentados por cero. Mira, mira, mira Mira Pero eso, ¿por qué? A lo mejor esta... No sé, a lo mejor ha habido algún efecto raro Mira, 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 mira ¿Vale, elías? ¡Tererererere! ¿Vale, hemos acabado con todos? Elías, tengo una lata de comida espacial ¿Dónde? Aquí, tonto ¿Dónde estás? Nada, vale, aquí A ver Ah, vale. Lo llevaría uno de los sujetos Es que los he traído desde la luna Bueno Esto lo lanzo por aquí A ver, eh, Masi Te voy a pegar un golpe A ver, a ver qué pasa, ¿vale? Vale A ver, pegame tú Vale, ahora pegadme entre los tres a la vez Venga Venga, venga A la vez, a la vez Es que no se puede controlar esto Pero Nacho, creo que te está afectando negativamente A ver, anda un poco para que te vea lo rápido que vas Madre mía Oye, a lo mejor A lo mejor te pueden coger como actor de Flash o algo de eso Una carrera, una carrera Espera, poneros aquí Poneros aquí, que a la de 3 A la de 3 os doy la salida Mátalo, mátalo Mátalo Vale, poneros aquí Elías, tú también puedes Yo también puedo Sí, tienes que activar el botón que tienes en tu ombligo, Elías Pero luego lo puedes activar Eh, bueno, no sé Venga chicos, hay 3 1, 2 y 3 3 Madre mía Madre mía, pero mira Tengo una pregunta que todavía no he podido resolver Porque he estado haciendo las pruebas con los monos Pero los monos no podían hacer eso con ellos ¿Tú crees? Bueno, vosotros creéis que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo mover? Madre mía, esto era demasiado rápido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo que ir shifteando porque si no... Bueno, ¿vosotros creéis que con estos poderes podemos soportar una bomba? Toma, Elías, toma ¿Qué pasa? Yo creo... Yo creo... No, no, no me des leche Yo creo que... Mirad como corro Mira, corre, estás sentado Pero tú no fijas lo pro que eres, Pancria, estás impresionante Mira, 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 Elías, hola ¿Dónde estás? ¿Nacho? ¿Aquí? ¿No me ves? Sí, bueno, es difícil verte, pero sí, más o menos He bailando, mira Vale, eh, Nacho ¿Qué pasa? Tú tienes... Alguna forma de... De probar a ver si soporta... Vaya, vaya Vaya ¿Qué pasa? Mira, vamos a subir a la casa de Sel, si podéis Subiros... A la casa de Sel Aquí, desde aquí yo creo que podemos verlo ¡Aaah! Cuidado, que os pasáis Mira, Nacho Es aquí shifteando al rato ¿Dónde? ¿Dónde estás shifteando? No, no te veo, bueno Mira, Nacho Voy a la casa de Sel, voy Me he pasado, tío Ya está, vale, estoy Yo me he pasado Vale, ¿Tienes alguna forma de... De probarlo? Lo más OP que hay ¿Eso qué es? ¿Cuántas lanzolías? Eh... Pues no sé Madre mía, espérate Es un poco complicado Vale, intenta... Intenta tirar una a tu casa primero A ver, solo una Vale ¡Aaah! ¡No veo! Madre mía, pero mira, sobrevivimos, eh ¡Lanza otra! ¡Lanza otra, Nacho! ¡Lanza otra! ¡Lanza otra! ¡Ahí voy! ¿Quieres otra más? ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! ¡No! ¡Ahí está fiesta! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No!